Mis hermosos arcángeles, ¿qué tenéis en estos momentos para los cáncer? ¿Qué tenéis para ellos? Para que en el momento que abran esta lectura les pueda aportar ese mensaje que necesitan en estos momentos. Ese mensaje que les pueda ayudar en aquello que estén viviendo. Cáncer, ¿estáis en un momento sobre todo donde necesitáis meditación, tranquilidad, a veces es bueno también? Bien, sobre todo necesitáis dormir mejor o al menos las pocas horas que durmáis, que sean calidad de sueño, más tiempo libre para vosotros o vosotras, porque eso os ayudará también a aliviar un poco ese estrés que sentís en estos momentos. Bueno, la prosperidad sobre todo viene nacida de una planificación que habéis hecho acertada en vuestras vidas. Y ya es hora de que deis el siguiente paso. Llevaréis sobre todo a cabo proyectos que saldrán tal y como vosotros queríais. Y sobre todo pues estáis en un momento de liberaros del pasado. Sobre todo para dejar un futuro más enriquecedor en vuestras vidas. Tenéis que dejar de controlarlo todo, la realidad, y rendiros a la voluntad divina. No tenéis que ser sobre todo tan controladores del día a día, de lo que va a pasar, de lo que vendrá. Sobre todo es un momento en el que necesitáis paz o tenéis esa paz. Ya que, pero sobre todo para tener esa paz tenéis que liberaros del pasado, quizás, pues, de algunos recuerdos también que tenéis que aún nos siguen atormentando también. Y para abrir las puertas, pues, a un futuro más enriquecedor en vuestras vidas. Cáncer. Sobre todo estéis en un momento donde necesitéis tranquilidad. Está claro que esta carta os lo dice. Tenéis mejor calidad de sueño y sobre todo, pues, para que podáis, sobre todo, no tener tanto estrés, tanto que os agobia. O sea, el día a día, pues, tenéis que descansar más o buscar la manera de ver cómo lo hacéis. Y estáis en un momento, sobre todo, de intentar llevar proyectos hacia adelante, los cuales saldrán como esperabais y habéis planificado. Ya que tomáis decisiones acertadas en su momento. Pero sobre todo tenéis que liberaros aún de cosas del pasado que nos siguen, nos dejan avanzar y dejar de controlar la realidad de la vida y rendiros, pues, a la voluntad divina. Aquello que tiene que pasar por ley, como digo yo a veces. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.